¡Ey! ¿Qué pasa X-Racers? Pues ya estamos en un nuevo video. Esta vez les voy a hacer un tutorial de cómo cambiar el faro del XR 150, de cambiarlo a ser amarillo, hacerlo LED, que es blanco, y lo único que van a necesitar es un dado de 10 milímetros, que no sé si ahí se aprecia, diferentes puntas, que por lo general vamos a ocupar la de punta de cruz, y compré este foco, que es hiper LED, según me dijeron, entonces ahorita vamos a probarlo, ahí está, trae todo eso, entonces ahorita vamos a ver qué pasa y vamos allá. Esta motocicleta trae dos tuercas, una en el lado izquierdo y otra en el lado derecho, los cuales están demasiado apretados realmente, así de que yo usé aflojatodo, o DW40 en este caso, y pues se encuentran abajo de las direccionales, con un dado de 10 milímetros, como comenté anteriormente, pues poco a poco, y usando mucha fuerza realmente, pues logré desatornillarlas, entonces, pues ahorita es lo que estoy haciendo, como ven ya salió, se bota el faro, y ahora les recomiendo que dejen todos sus equipos en orden, para que no se pierda nada, y el faro trae como unas gomitas, y ahí vienen saltadas unas pequeñas, pues no sé, como unos palitos, entonces aquí solo levantan hacia arriba con cuidado, pero no estirando demasiado el foco, porque como ven están conectados los cables, y no queremos dañarlos, y entonces así lo retiramos, como ven ya salió sin ningún problema, y ahora con, procedo a intentar quitarlo con la mano, y retirando el capuchón que trae, que es de caucho, que es para evitar el agua, la tierra, y que el faro se mantenga limpio realmente, de eso se trata ese protector, por así decirlo, entonces ahorita yo intento quitarlo con la mano, pero la verdad es que está demasiado apretado, procedo a quitar unos fierritos, un alambre, que es para que este, pues esté fico, este lo trae el foco, abajo del capuchón, tienen que retirar unos palitos, que solo se presionan hacia abajo, y hacia un lado, y se botan, y ahora si con el desatornillador de punta de cruz, lo que hago ahora es, este, pues ese mismo alambrito, viene agarrado por un tornillo, que trae una rondana, al apretar el tornillo, pues la rondana aprieta ese, ese tierrito, entonces ahorita, con el desatornillador, pues procedo a quitarlo, con cuidado, de que no se te vaya a caer para abajo, porque, pues vas a tardar más, en volver a recuperar el tornillo, aquí lo que queremos, es ahorrar tiempo, y esfuerzo, haciéndolo de una manera, más sencilla, y fácil, que este es un proceso, pues muy fácil, y rápido, realmente, realmente, no tardé más de, 40 minutos, pero, igual yo tardé un poco más, porque pues, no soy un experto en el tema, no, pero yo vengo a compartirles, el cómo yo lo hago, para que se les haga un poco más sencillo, aquí con el desatornillador, de punta, de plana, este, procedo a hacer palanca, para sacar ahora sí, la conexión, o el enchufe, del, de la moto, hacia el foco, porque este no salía con la pura mano, y, aquí como pueden ver, ya se botó, ahora sí, una vez botado el foco, pues, lo acomodo, dejo todas las piezas en orden, ahí está el foco viejo, y, dejo el fierrito, o el alambre, entonces, ahora sí, este es el foco nuevo, que es de, 12 voltios, y 48 watts, según viene en la caja, ¿verdad? Yo me estoy basando en especificaciones, que da el proveedor, entonces, aquí, pues, pruebo las conexiones, para ver cómo es el orden, en verdad, el color de los cables, puede variar, entonces, ustedes prueben, lo que yo encontré, fue que, los cables van, igual, que va a ir, en la posición del foco, o sea, según salen del foco, así es como se van a conectar, en ese orden, como ven, ahorita lo pruebo, y fue la primera vez, que lo conecté, y prendió, a la primera, entonces, pues, en mi caso, ese fue el orden, ahí pueden ver, los colores, y, en este caso, no es una conexión, directa, por así decirlo, que solo sea el foco, sino que trae cables, entonces, yo con, unas pinzas, los fierritos, o las terminales, las aplasté un poco, para que entraran, y sin ningún problema, pues, quedaron afianzadas, ahora sí, el capuchón, lo metí, de nuevo al foco, que esto me costó, un poco más de trabajo, pero al final, pues, se logra, sin ningún problema, y, ahora, el fierrito, también me costó, un poco de trabajo, porque, las dimensiones, de este foco, eran un poco mayores, a las del original, más sin embargo, al estar probando, y ayudándome, con unas pinzas, para que no se me resbalara, porque son, son piezas pequeñas, por así decirlo, ¿no? entonces, como pueden ver, se puede lograr, con la mano, pero si tienen, un poco de herramientas, pues, qué mejor, ¿no? sirve que, terminan más rápido, y lo hacen, con menos esfuerzo, pero aquí, yo les enseño el proceso, como yo lo hice, que yo no tengo, tantísimas herramientas, o incluso, si las tengo, trato de hacerlas, con muy pocas, para que, mayor gente, que vean los videos, pues, también pueda lograr, este, tutorial, ¿no? si es que quiere cambiar el foco, o por así decirlo, ya no quiere ir al taller, y no quiere pagar al mecánico, por cambiar un foco, que es algo sencillo, ¿no? que mucha gente, pues, cree que, que la va a terminar regando, o incluso no sabe, y pues, le da miedo probar, que, en cierto modo, así pensamos todos, ¿no? porque, pues, si dañas algo, lo vas a tener que pagar tú, y demás, pero, pues, ya saben, que aprendiendo, que diga, echando a perder, se aprende, entonces, aquí sin miedo, igual, si quieren probar, compren un foco más barato, y prueban, y ya si les sale, pues, compran ahora sí, el que ustedes quieran, uno más caro, ¿verdad? aquí, aquí ya metí el capuchón, ya metí el fierrito, el fierrito, lo tienen que acomodar, en la parte que va completo el alambre, ese va a ir a donde está la rondana, o el tornillo, y la parte de los dos palitos, pues, va en el, en el otro lado, porque el otro lado trae como unas entradas, para que esos fierritos no se salven, hay como unos agujeritos, por así decirlo, ahorita procedo ya, a, colocar ese, el foco y el alambrito, pues, por así decirlo, porque, este tornillo es muy pequeño, y la rondana, pues, tiene que hacer presión a, al fierrito, para que el foco no tenga ningún juego, a la hora de estar conduciendo la motocicleta, ya que si lo llega a tener, cabe la posibilidad, que se vaya a fundir por tanto golpeteo, ¿no? o que se mueva, y pues, eso va a perjudicar la, duración o vida útil del mismo, aquí, yo, pues, tardé un poco más, porque se me movía el foco, y no encajaba, pero la cosa es no desesperarte realmente, ¿eh? porque, si te desesperas, pues las cosas te van a salir mal, y si no te gusta tanto la mecánica, pues, así es el proceso, realmente, lo que tienes que hacer es, pues, si no te sale, seguir intentando, intentando, hasta que realmente te salve, y pues, si lo vas a hacer, procura que, no tengas, nada que hacer, en, no sé, una hora, una hora, hora y media, por si se te llega a presentar algo, ¿no? porque, porque, de nada sirve que comiences, y no te salga algo, y lo tengas que dejar, a medias, entonces, esos son los consejos que yo les podría recomendar, que aunque este proceso es sencillo, pues, igual, y te toma un poco de tiempo, ¿no? aquí yo uso un desatornillador, un poco más pequeño, y después uno más grande, porque, si usaba el grande, me estorbaba, entonces, pues, preferí usar el pequeño, para atornillar un poco, y ya dejarlo puesto, y con el grande, ya darle firmeza, aquí ya quedó, y ahora ya nada más, procedo a, meter, los alambres, los que les comentaba, que, pues, haciendo un poco de presión hacia abajo, y hacia el lado, o sea, si está en el lado derecho, si es el palito derecho, pues, haces presión, bajas el palito, y le, le das presión hacia la izquierda, y viceversa, ¿no? si es en la izquierda, pues, le haces presión hacia abajo, y muevas a la derecha, y así sería el modo, en que estos van a encajar, sin ningún problema, aquí ya es el mismo proceso, nada más a la inversa, para ya colocar el foco, como tiene que ser, que realmente, pues no, no tiene mucha ciencia, aquí ya nada más, vuelvo a conectar los cables, ya una vez que ya sé los colores, y como van, así de que lo pruebo, como ven, si prende, y esto ya se los paso, en un poco cámara rápida, es atornillar las tuercas de nuevo, y listo, en teoría, ya quedaría, y ahorita les voy a hacer, pues, una demostración en la noche, me esperó un rato, ¿no? para que lo vean, y pues, aquí está la prueba, un poco en la noche, como ven ya, oscureció, y vengo aquí, medio con culo, porque, pues no sé, a lo mejor ahí me navajean, ¿no? Pero, lo que no me gustó, o sea, está perrísimo el foco, pero lo que no me gustó, es que, por ser corriente alterna, lo que pasa, es que, cuando estoy en ralenti, parpadea medio culero, ¿no? Eso es a lo que me refiero, a ver si, al usar un poco más al sol, medio se aprecia, bueno, no al sol, a la luz de, del foco, y pues, este es el resultado, miren, no sé si se aprecia, pero, parpadea, ¿no? Ya una vez que la acelero, se ve perrón, ¿no? Y la moto como se ve, pues, es así, miren, ya da, pues otra impresión, ya da, mejora bastante, y pues a mí sí me gustó, la neta, ya nada más es ese detalle, que pues, sí, se ve que parpadea medio raro, se supone que trae altas y bajas, pero yo la neta no noto la diferencia, se lo sigo viendo con la misma intensidad, pero lo que sí veo es que, se apaga un lado, o sea, cuando le pongo las altas, se prende todo, y cuando pongo las bajas, pues nada más se prende un lado, creo, pero no sé cuál sea la diferencia como tal, entonces ahorita a lo mejor, tengo una pequeña vuelta, para que vean cómo ilumina, y ya me regreso a la casa otra vez, vamos allá, los días siempre son tan Bestos, bueno, me llegue, me llegue, hubia, W char y ¡Gracias! ¡Gracias!